Un cordial saludo a todas las personas que están conectadas en esta hora deseando que el Señor levante un cerco de protección alrededor de sus vidas, de sus familias de lo que ustedes son y lo que representan bueno me gustaría empezar con una palabra de oración Padre presentamos a estos tus hijos que están conectados en esta hora Señor están hambrientos de recibir tu palabra y pido que tu mano esté sobre cada uno de ellos para que tu Señor abras el entendimiento de tus hijos para que puedan recibir la palabra, para que la puedan retener para que la puedan declarar y te pido soberano Dios que hoy obres señales maravillas y prodigios en estos tus hijos y que los que no te conocen que hoy se decidan por ti mira que te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén bueno me gustaría que aprendiéramos un poquito de la palabra hay un texto en primera de tesalonicenses en el capítulo 5 en el verso 23 y dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo amén y amén hoy me gustaría tratar sobre el tema restaurando nuestra relación con Dios es interesante que cuando Dios nos creó nos hizo seres tripartitos espíritu, alma y cuerpo y cuando Adán pecó la parte del espíritu murió esta fue prácticamente la primera rebelión que hubo acá en la humanidad que fue cuando el alma y el espíritu se unieron para derrocar al cuerpo y cuando uno lee en primera de Corintios capítulo 15 verso 45 dice que fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrero Adán espíritu vivificante ya no menciona la parte del espíritu en la vida de Adán porque él quedó convertido en alma y cuerpo su espíritu había muerto pero cuando Jesús vino a este mundo vino como el postrero Adán y todo aquel que cree en él recibe vida en el espíritu y ahí es cuando nos podemos relacionar de una manera más íntima con Dios el que no ha nacido de nuevo va a ser muy difícil que se pueda conectar con Dios pero aquellos que hemos tenido la bendición de aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador disfrutamos de esta gran bendición por eso el mismo Señor dice que y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo o sea somos seres tripartitos nos guardemos de una manera irreprensible para la venida de Jesús note que al aceptar a Jesús el espíritu el espíritu cobra vida y el Señor Jesús en el libro de Lucas en el capítulo 15 versos 11 al 16 él habla de una parábola la parábola del hijo pródigo yo creo que la gran mayoría conoce esta parábola y habla de que había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba note como el hombre cuando peca es que está tomando la misma posición del hijo pródigo que le dice a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde en otras palabras Dios déjame hacer con mi vida lo que yo quiera esa es la rebeldía lo que hizo el hijo pródigo fue eso déjame hacer con mi vida lo que yo quiera no quiero tener reglas no quiero tener un código no quiero tener mandamientos no quiero nada yo quiero ser yo mismo y recuerde espíritu alma y cuerpo cuando el espíritu prácticamente es doblegado por el alma y por el cuerpo ya está prácticamente muerto está distanciado de Dios y el caso de Adán y Eva fue que cuando comieron del fruto del árbol prohibido se encontraron desnudos desprotegidos y ahí fue cuando el Señor los llamó Adán ¿dónde estás tú? y luego él le dice Señor oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? comiste del fruto que te mandé que no comieses y el hijo pródigo ¿qué hizo? dame la parte esa parte es déjame hacer mi voluntad a mi manera yo no quiero reglas yo no quiero ninguna directriz no quiero ninguna orientación yo quiero ser yo mismo déjame conocer la vida a mi manera y eso es prácticamente un acto de rebeldía y el padre ¿qué hizo? no discutió con él no lo presionó para que se quedara él no interferió trató de interferir en su voluntad así mismo es Dios 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 cuando alguien quiere hacer cosas incorrectas Dios no se va a oponer porque él respeta nuestra voluntad él nos hizo con la libertad de que nosotros pudiéramos escoger lo que nosotros quisiéramos él pone la vida y la muerte y cada quien es quien determina su propio destino y el hijo menor prácticamente abandonó la casa del padre y recibió los bienes que el padre le dio pero no muchos días después juntándolo el hijo menor todo se fue lejos y dice una provincia apartada cuando alguien se revela contra Dios trata de irse lo más lejos posible de Dios pero pregunto quien podrá esconderse de Dios quien podrá decir que está distante de Dios el salmista dijo si subiera los cielos ahí estás tú si bajare a lo profundo de los abismos aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere que me fuera al extremo de los mares allí también tú me guiarás no hay manera de uno esconderse de Dios porque él está en todo lugar y el hijo pródico dice que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente que es eso de vivir perdidamente que es cuando se revelan que quieren hacer la vida a su propia manera no hay reglas no hay nadie que lo vigile y él se siente que esa es la verdadera vida pero cuántas personas hemos conocido que se han entregado a ese mundo a ese tipo de pecado y lo que están haciendo es acortar su vida porque el enemigo juega con la voluntad de ellos y en el momento menos pensado ellos acortan su vida he conocido tantas personas que pensaron que vivir en inmoralidad eso los haría grandes y acortaron sus vidas y he conocido personas que tenían un gran futuro tenían una buena profesión y empezaron a llevar esa vida de inmoralidad y de pronto recibí a la noticia que habían muerto y en condiciones un poco vergonzosas pero acá gracias a Dios que el hijo pródigo empezó a enfrentar la adversidad y dice que él allá esa provincia donde llegó vivió perdidamente y eso perdidamente es que nadie lo controlaba y que hacía lo que él quería y cuando todo lo hubo malgastado dice la Biblia que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda a apacentar cerdos vean eso es lo que ofrece el diablo a los que tratan de servirle a él los manda al lugar más insignificante a que estén con lo más insignificante y dice que el hijo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nada lo saciaba así es la persona que está distante de Dios se siente deprimida se siente sola se siente angustiada amargada nada le llena todo le fastidia y lo único que tienen que hacer es volverse a Dios con todo su corazón y el hijo pródigo se terminó en algo restaurar su imagen y eso es lo que nosotros debemos esforzarnos por hacer si estamos distantes de Dios debemos proponer en nuestro corazón restaurar nuestra imagen con él en el verso 17 al 20 dice volviendo en sí dijo cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y ellos tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de estos jornaleros y levantándose vino al padre note lo que dice el hijo pródigo cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan note que el que está en buena relación con Dios porque acá la casa del padre representa estar en relación con Dios y dice cuántos hay que le sirven al padre en la casa y tienen abundancia de pan porque Dios no es tacaño Dios es generoso él da a sus hijos provisión sobreabundantemente el mismo señor dijo mirad las aves del cielo no siembran no ciegan no recogen en graneros y sin embargo el padre celestial las alimenta y si el señor está pendiente de las aves no estará pendiente con más veras de cada uno de nosotros que somos sus hijos y por eso el hijo pródigo lo entendió yo aquí perezco de hambre ahí entendió que su lugar más protegido más abundante era en la relación con el padre cuando yo conocí a Jesús mi vida cambió mis amigos del mundo del vicio pensaban que yo me había vuelto loco recuerdo que uno se me acercó y con un cigarrillo otro con un tabaco de marihuana me echaban el humo por la cara y me dicen esto es vida esto es vida usted se está perdiendo de lo que es vida y le dije será vida para ustedes para mí eso no es vida lo que ustedes me ofrecen son migajas lo que yo he experimentado en mi relación con Dios es abundancia de pan y yo no necesito nada de vicio nada de pecado porque tengo a Jesús viviendo dentro de mi corazón y el hijo pródigo que hizo dijo me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti note que tiene que haber una determinación de arrepentimiento él no dijo voy a ir al padre para que me bendiga no voy a ir al padre para pedirle perdón él fue con esa actitud con esa convicción de que le falló al padre algunos solamente buscan a Dios para que les dé provisión para que cambie sus hijos para que cambie la familia pero el hijo pródigo no hizo eso él fue a confesar sus pecados a decirle padre he pecado contra el cielo y contra ti yo no soy digno no merezco ser llamado tu hijo no me aceptes como tu hijo acéptame como uno de tus jornaleros note que eso es lo que el señor quiere o espera que cada uno de nosotros reconozcamos y nos volvamos a él y debemos recordar que cuando Dios nos creó nos hizo a su imagen y semejanza pero la meta del adversario es deteriorar nuestra imagen ¿por qué? porque Satanás odia a Dios y odia todo lo que se parezca a él ahora el deseo de Jesús es que recuperemos nuestra identidad y que volvamos a creer en nosotros mismos y eso de creer en nosotros mismos es cuando recuperamos la confianza en el mismo señor porque nos estamos relacionando con él en el verso 20 y 21 dice y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y él dijo y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo note lo que dice acá el joven se determinó piensa esa palabra determinación y dijo cuánto y dijo estando aún lejos vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo y el padre le dijo y el hijo le dijo al padre padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo eso es lo que tenemos que hacer es correr al padre pero correr con un corazón dispuesto con un corazón arrepentido sabiendo que los brazos del padre están extendidos para que nos rindamos a él yo recuerdo cuando tuve mi encuentro con Jesús que le puse una cita al señor y esa noche de esa cita yo le dije al señor señor si tú eres el dios de la biblia yo hace nueve meses leyendo la biblia leí casi todo el antiguo testamento leí los cuatro evangelios y le dije si eres el dios de la biblia quiero que hagas algo conmigo y me cambies ese día yo fui cambiado transformado nací de nuevo tiempo después como un par de meses Dios me llevó a una iglesia cristiana y ahí empecé a crecer más en el conocimiento de la palabra pero recuerdo que a los cinco días de haber tenido mi encuentro con Jesús yo llegué a mi cuarto en la noche dejé la luz apagada doblé mis rodillas cerca a la cama a la cama empecé a hablar con Dios y yo me imaginaba a Dios como un Dios bravo me lo imaginaba que él tenía un látigo en la mano y que estaba listo a castigarme y me dirigía y me dirigía a él con tanto miedo yo estaba asustado porque me lo imaginaba un Dios grande con un rostro bravo y con un látigo en la mano y yo iba con ese miedo Señor ayúdame bendice y de pronto hay una voz que me dice y quien te dijo a ti que Dios es así acaso no sabes que él está con sus brazos extendidos esperando a que tú te rindas en ellos para mí eso fue nuevo inmediatamente sentí como que estaba en el borde y había un vacío y tres metros más allá estaba el padre con los brazos extendidos esperando a ver yo que hacía pero había el vacío a mí no me importó el vacío yo dije él no me va a dejar caer y sin pensarlo dos veces me lancé a los brazos del padre y cuando sentí que llegué a los brazos de él todo el cuarto se iluminó de una luz tan gloriosa que yo pensé que alguien había entrado a la habitación y había prendido la luz y abrí los ojos y no todo estaba oscuro y ahí me di cuenta que Dios me había recibido en sus brazos que bendición que gloria uno recibe que grandeza uno recibe porque Dios nos aceptó como sus hijos ya no nos sentimos desprotegidos desamparados desamparados que somos los otros los que nos tenemos que rehacer no no hay que rehacer nada él nos hizo lo que tenemos que hacer es andar en las pisadas del maestro y el hijo pródigo que le dijo al padre padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo el padre lo aceptó ya como su hijo le dio la provisión le dio todo y en Mateo capítulo 13 en el verso 51 dice el Señor Jesús por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas vean lo que escribe el apóstol tomando palabras de Jesús por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia y que hace el padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas ahora que quiere hacer el padre con nosotros sacar las cosas viejas que hay en nosotros y la primer cosa vieja es nuestra naturaleza esa naturaleza pecaminosa el padre quiere sacarlas pero él está esperando que nosotros renunciemos a esa vieja naturaleza y la pregunta es cómo vamos a sacar el hombre viejo es muy sencillo madrugue todos los días en oración y lo primero que tiene que hacer es llevar el hombre viejo a la cruz háblele al hombre viejo y dígale hombre viejo no me vas hoy a fastidiar la vida hoy te llevo a donde debes estar te llevo a la cruz de Jesús ahí quedó el hombre viejo Jesús al morir en la cruz llevó ese hombre viejo que había en mí ahí quedas crucificado y no me vas a fastidiar a partir de ahora renuncio al hombre viejo pero recibo al hombre nuevo creado a la imagen de Dios recibo las bendiciones del carácter de Cristo en mi vida yo acepto que dentro de mí ya no está ni el odio ni el rencor ni la amargura ni la venganza sino que está el amor el gozo la paz la paciencia la bondad la benignidad la mansedumbre la paciencia la fe todo eso está dentro de nosotros ¿por qué? porque al renunciar al viejo hombre el Señor nos reviste de ese nuevo hombre creado a su imagen y semejanza versos 20 al 24 dice y cuando estaba aún lejos lo vio el Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el Hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo pero el Padre dijo a sus siervos saca del mejor vestido y vestirle poned anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi Hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse que tremendo dice que cuando aún el Hijo estaba lejos el Padre lo vio cuando si usted que aún tal vez no ha tenido ese encuentro con Jesús se dispone el primero que va a salir a ese encuentro es el Padre lo único que tenemos que hacer es entender que hemos vivido lejos de Dios y esto no nos ha ayudado en lo más mínimo y cuando nos disponemos el Padre nos está viendo Él nos está esperando y dice que fue movido a misericordia y corrió fue movido a misericordia el Padre fue movido a misericordia tuvo misericordia con nosotros corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el Hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu Hijo que tremendo cuando hay ese encuentro hay restauración hay arrepentimiento hay perdón hay liberación hay restauración cuando yo tuve mi encuentro con el con el Señor Jesucristo todo dentro de mí cambió yo pensaba que no era tan malo pero cuando estoy entregándole mi corazón el Señor me dio una visión y yo vi a Jesús yo sentía que estaba como en el cielo intermedio me sentía como un incepto ante Él al Señor yo lo veía grande vestido de blanco transparente en todo y en ese momento me vi como Dios me veía puedo decir que pude dar una mirada hacia adentro y ver mi corazón y yo pensaba que no era tan malo pero cuando uno tiene un encuentro con el Señor lo oculto del corazón sale a flote y pecados que yo había olvidado salieron ahí a flote y sentí vergüenza y así como el hijo pródigo yo le dije Señor yo no soy digno de Ti apártate de mí yo soy pecador yo no merezco tu bondad ni siquiera tu amor porque yo te fallé y empecé a confesarle mis pecados no entendía bien lo de la confesión pero me confesé y le dije Señor yo hice esto y esto y esto y esto y empecé a desahogar mi corazón y cuando termino ocurrió algo yo vi una mano abierta que penetró dentro de mi cabeza y empezó a bajar a manera de caricia y en la medida que lo hacía yo sentía que toneladas de peso estaban cayendo de mi vida hasta que llegó a la planta de los pies y me sentía el hombre más livianito me sentía como una pluma y el gozo se apoderó de mi corazón yo no conocía el gozo a veces pensamos que gozo y alegría son iguales no hay un abismo de diferencia la alegría es resultado de un placer y dura poco el gozo es el resultado de una restauración o una relación con Dios y este perdura porque lo que Dios tiene es eterno no es algo que dura un momentico y se va por eso en las pruebas más fuertes el gozo permanece la alegría se va si pero el gozo es más grande que la alegría y ese como viene de Dios permanece dentro de nosotros por eso el apóstol Pablo aún desde la cárcel le escribía a los que estaban en libertad y les decía estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús cuando uno tiene el gozo siempre va a haber paz siempre va a haber alegría y el Padre vio al Hijo fue movido a misericordia corrió se echó sobre su cuello lo besó y el Hijo pudo abrir su corazón he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu Hijo y que hizo el Padre el Padre le dijo a los siervos saca del mejor vestido y vestirle ahí es cuando el Señor nos da un manto de santidad poner anillo en su mano que es restaura la autoridad y calzado en sus pies recuerde que el calzado lo usa como la expresión del evangelismo tiene el calzado en los pies para que hables a otros lo que Dios ha hecho en su vida y luego dice y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado note que el Señor dice que va a hacer fiesta y sacrificia y sacrifica un becerro gordo esto es como el prototipo de la obra de la cruz Jesús vino a ser el cordero de Dios que ofrendó su vida por nosotros por eso Jesús dijo el que come mi carne come verdadera comida el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida cuando uno acepta Jesús acepta la obra de su sangre ahí es donde recibe vida la sangre de Jesús cuando entra en nosotros nos purifica nos santifica arranca toda contaminación del pecado la misma sangre ata las fuerzas demoníacas que nos ataron las arranca de nosotros las lleva a la cruz y las destruye completamente y esto es un prototipo de la obra de la cruz porque porque la mayoría somos hijos pródigos unos no quisieron regresar pero nosotros en el caso mío yo si regresé y el padre me aceptó entendí la obra de la cruz me apropié de ella y recibí la bendición por eso el padre dijo este mi hijo muerto era ya revivido se había perdido y es hallado y esto trae regocijo vean todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y muchas veces nosotros no lo entendemos el apóstol Pablo en su carta a los efesios en el capítulo primero verso 5 al 7 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia podemos ver lo que dice en amor todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido en amor pero también nos predestinó para que para que pudiésemos ser adoptados como hijos suyos y él nos y él aceptó el padre esa adopción por medio de Jesucristo y también dice que en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecados recuerde que una de las primeras confesiones que hacemos acerca de la sangre está en este texto por la sangre de Jesús somos redimidos del poder del enemigo Satanás nada tiene en mí porque ahora habito en la casa de Dios recuerde el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré y acá el Señor está diciendo en quien tenemos redención que la expresión que nosotros tenemos que dar fui redimido por la sangre de Jesús esa sangre me rescató de las tinieblas me rescató de las garras de Satanás me trasladó al reino de luz me puso en la casa de Dios habito al abrigo del Altísimo ya no quedo desprotegido ya no quedo desamparado a ver si cualquier demonio llega a tocar mi vida no yo ahora habito en la casa de Dios eso es lo que dice todo aquel que ha tenido ese encuentro con Jesús por eso ese Salmo 91 habla del lugar seguro para aquellos que hemos creído en Dios y no importa como haya sido su pasado no importa como haya sido su vida si se vuelve a Dios Dios lo transforma Él no vuelve a mirar sus pecados porque así como está lejos el oriente del occidente el alejado de nosotros nuestra rebelión en nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos y eso fue lo que hizo con el hijo pródigo y eso es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros recordemos lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 11 versos 28 Él dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y añade llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y dice hallaréis descanso para vuestras almas y añade porque mi yugo es fácil y ligera mi carga que es lo que tenemos que nosotros hacer acudir a Dios a quienes invita a aquellos que están trabajados cargados que sienten el peso de la vida que sienten el peso de los problemas el peso de las deudas el peso de las circunstancias lo que sea el Señor dice vengan a mí Él los invita nos invita a todos a que acudamos a Él y dice y Él nos hará descansar el yugo del Señor sobre nosotros es tan liviano como una pluma de ave no sentimos ese peso sentimos la bendición y por eso nos invita a aprender de mí de Jesús porque Él es manso y humilde de corazón no nos salgamos de nuestras casillas no permitamos el enojo ni la ira aprendamos de Jesús que Él siempre fue manso y humilde de corazón y el mismo Señor dice y daré descanso a vuestras almas que le dijo el Señor a Nicodemo cuando Nicodemo lo visitó a Jesús de noche maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y el Señor no se puso a aceptar los halagos fue directamente a blanco y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios vean lo directo que es el Señor Él no le dijo gracias Nicodemo por esas palabras que me estás dando no Él vio la necesidad de Nicodemo conocía la palabra maestro en la palabra pero no le había servido para nada porque no había nacido de nuevo y por eso el Señor le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios no importa cuánta Biblia tengamos en la cabeza no importa a cuántos a cuántos seminarios hayamos ido no importa a cuántas iglesias hemos recorrido no importa el tiempo que pasemos en las iglesias si no nacemos de nuevo nada sucede el viejo hombre sigue gobernando cada vida por eso es importante tener esa relación con Jesús tan íntima hasta que sintamos que nacimos de nuevo el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo primero verso 23 al 25 dijo siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca la flor se cae más la palabra del Señor permanece para siempre acá el apóstol está complementando lo que el mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios y acá el apóstol le está diciendo siendo renacidos y habla de ese renacer recordemos nosotros nacimos pero el pecado nos mató al aceptar a Jesús dice que fuimos renacidos y dice pero no de la simiente de Adán no de simiente corruptible sino de la simiente de Jesús incorruptible y esto lo logramos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y del ejemplo toda carne es como hierba toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba la hierba se seca la flor se cae pero la palabra del Señor es así permanece para siempre por eso es importante que nosotros entendamos que toda nuestra vida depende de nuestra relación con Dios nuestro destino depende de la relación con Él por eso es importante que hagamos un alto en el camino y volvamos nuestro rostro a Dios volvamos nuestro corazón a Él le rindamos cada área de nuestra vida porque a Él lo necesitamos y Él es el único que nos puede proteger en esta pandemia si volvemos el corazón a Dios con todas nuestras fuerzas vamos a ver que la gracia de Dios permanecerá con cada uno de nosotros ahora si tal vez usted no ha tenido ese encuentro personal con Jesús me gustaría que hoy tomara esa decisión el Señor solamente como lo dijo en Mateo venid a mí Él está pidiendo que se acerque a Él los que estáis trabajados y cargados y Él prometió algo yo os haré descansar podemos descansar en los brazos de Él podemos descansar en las bendiciones de Él y dice venid a mí que quiere decir esto ya el Señor hizo su parte ahora nosotros tenemos que dar el paso a acudir a Él y como podemos dar el paso cuando nos acercamos a Él por la fe y lo invitamos a que Él entre nuestros corazones como nuestro Señor y nuestro Salvador me gustaría hacer una oración por su vida tal vez ha asistido a la iglesia pero nunca se ha decidido de corazón entregarle toda su vida a Jesús y hoy le invito a que lo haga puede poner su mano derecha en el corazón ahí donde se encuentra yo le voy a guiar yo le voy a guiar en esta oración y quiero que la repita de todo corazón puede decir Padre hoy reconozco que soy pecador reconozco que he hecho que he hecho cosas cosas que no son de tu agrado te di la espalda me aleje de ti pero hoy así como el hijo pródigo que se determinó volver a la casa del padre hoy me determino en volver a ti padre sé que no soy digno de ser llamado tu hijo pero acepto lo que tú hiciste por mí acepto que Jesús tomó mi lugar y pagó el precio del castigo que yo merecía para salvarme acepto que la obra de Cristo en la cruz del Calvario ahí fue la expresión de su amor por mi redención acepto ese amor y acepto la redención y hoy abro las puertas de mi corazón invito a Jesús a que entre dentro de mi vida como mi Señor y como mi Salvador me arrepiento de todos mis pecados y te pido Jesús que así como está lejos el oriente del occidente alejes de ti mis rebeliones y mis pecados yo quiero que tú vivas en mí que me guardes me protejas me llenes de tu gracia y de tu amor gracias por salvarme y por darme la vida eterna te amo Jesús gracias Señor Amén y Amén también me gustaría elevar una oración por aquellas personas que están enfermas continuamente me llegan pedidos de oración por personas que fueron contaminados por el COVID hace como un par de días una persona me mandó un mensaje pastor puede orar por mí tenía el COVID estaba muy afectado y yo envío un audio y este hermano cuando recibió el audio dice que en el momento que recibió esa oración todos los síntomas que tenía todo el ahogo toda la opresión dice inmediatamente desapareció desde ahí recobré las fuerzas recobré el ánimo y me empecé a sentir diferente y fue en cuestión de segundos y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes no importa si alguien se contaminó por el COVID no importa si hay otra enfermedad sea cáncer leucemia artritis o problemas de corazón o problemas de otra índole el Dios que ofrendó a su Hijo en la cruz del Calvario Él sabe que Jesús pagó un precio alto por nuestra sanidad física y nuestra redención espiritual por eso toda enfermedad toda dolencia Jesús la llevó en su cuerpo en la cruz y por su herida esa herida que hizo derramar sangre nosotros fuimos curados lo que tenemos que hacer es aplicar el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas ponga su mano derecha en el corazón y acepte que el mismo Señor va a tocar su cuerpo y va a darle sanidad Padre en este momento presento cada una de estas personas que se unieron en oración esperando un milagro que ahora mismo Jesús ellos sientan el toque de tu espíritu el toque de la sangre de Jesús y que experimenten que la sangre de Jesús arranca de raíz toda enfermedad toda dolencia todo virus cualquiera que sea su nombre sea el coronavirus o cualquier otro virus todo esto todo cáncer toda leucemia toda artritis toda afección en venas en nervios en arterias en los órganos ya sean masculinos femeninos ya sea hígado ya sea estómago ya sea columna vertebral ya sea problemas en las venas en las rodillas en los pies en cualquier parte del cuerpo decreto que la sangre de Jesús llega a cada vida y absorbe toda enfermedad absorbe todo mal lo arranca de raíz ahora mismo lo lleva a la cruz y todo lo destruye en la cruz del calvario hoy decreto sanidad total para estas vidas es una orden que doy en el nombre de Jesús gracias Padre por soplar aliento de vida en estas personas es en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén a todos ustedes gracias por estar conectados gracias por seguir fieles al Señor a pesar de la pandemia a pesar de la distancia la fe de ustedes no ha bajado y que el Señor los bendiga y recuerden que en esta semana que viene empieza la convención para que los que no han podido inscribirse hagan el esfuerzo porque va a ser sobrenatural hay invitados muy especiales y con un mensaje muy poderoso para todos nosotros un abrazo y que el Señor les bendiga gracias por estar en contacto con nosotros